En el musical, lo llamaste como pop espiritual. Pues, o sea, lo dije molestando alguna vez. Y así se quedó, porque lo vi muchas veces. Ya sé todo, qué oso. ¿Pero por qué pop espiritual? Claramente hay algo espiritual en buscarle, en cambiar el nombre por la numerología, obviamente. ¿Pero por qué te da pena? Muy pachamama, yo... Justo lo platicaba ayer, por ahí lo platicamos, que yo creo que sí somos un poquito más que huesos y carne, y... Obviamente. Entonces, cuéntame más de este pop espiritual. ¿Quieres que saque el mezcal para que saque más lo espiritual? Bueno, quiero probar a ver, pero se lo voy a hacer así. Ok, pero mira. No tomo nada. Si vas a tomar tan poco, ¿qué te daré? No, pues el más caro. No lo vas a creer, pero el mejor mezcal, te lo juro por mi vida, es el que no está en etiqueta. O sea, siempre que le das una garrafita y así, ese que viene de un pueblo, de una persona. Mira, este roqueño me lo trajo Omar Oaxaca, y lo hizo CMI García, desde mi Aguatlán, Oaxaca. Me encanta. Saludos a CMI y a Omar. Muchas gracias por este mezcalita, que se va a saborear. Dios mía. Elsa. O sea, sírmeme poquitito, solo lo voy a probar, no lo malgastes. Eso, eso, muy bien. Qué divinos. Los hicimos nosotros. Todo está muy divino aquí. Muchas gracias. ¿Salud? Se hace eso. Eso lo voy a probar. Uy, marica, es que esto es muy fuerte. Pero está rico. Te debí haber dado uno más suavecito. Y luego tomo café. Ah, tienes que probar café con mezcal. ¿Ale he hecho el mezcal? Es que sí va a ir. Aunque el otro día le eché mezcal a una bebida de piloncillo con limón, que en Colombia llamamos limonada de panela. Espectacular. ¿Limonada de panela? Sí. No, espera, espera. Hay que hacerlo bien. Porque si te quemó mucho ese, te tengo que dar uno suavecito. O sea, quedaría sin cuerdas vocales. No, bueno. ¿Sabían? Es que cuando uno toma algo, ¿no le pasa por las cuerdas vocales? No tiene idea, pero ese es un gran dato. Mira, la idea es echar un piquetito. Un cunch. Tú dime. ¡Ahí, ahí! No, eso ni te vas a ver. No, no, no. Así. ¿Menealo un poco? Menealo. ¿Ya? ¿Me echen un cafecito si tienen por ahí? Me lo tomé muy rápido el mío y no te puedo dejar beber sola. ¿Esto es un concepto que se usa mucho? En Oaxaca. Cuando vayas a Oaxaca lo vas a ver. Bueno, esto es más como, es muy antiguo. De hecho, muchas gracias, mi querida Tantan. Amo yo con mis mapas. Sabía que era buena idea tener que escribir cerca. ¡Qué chistosa! Se rifan después. ¿Quieren un cafecito ustedes? ¿Qué bien decidos tomar cafés a estas horas? Yo porque no voy a dormir hoy, te dije. Viajo a las dos de la mañana. Es una gran frase, pero que también es muy cursi. Sí. Los que toman café de noche es porque quieren dormir poco y soñar mucho. ¿Por qué soñar? No puedo dormir. Pues puedes soñar despierta. Ay. No, yo a las once de la noche. Sí eres un poco señora. Sí soy. Dormía. ¿No te gustó? ¿Lo probaste bien? ¿Le diste un buen trago? No. No se lo veía. Pruébalo bien, saborealo. Está rico. Sí. Pero no me lo voy a tomar. No me lo voy a tomar un poco. Pero a ver, entonces, esta Power Couple se va a San Francisco. Hace el disco Rey. Hace Power Couple. Ajá. Al rato, después del mezcal que sigue, regresaremos al pop espiritual. No me puedo emborrachar porque si me emborracho. No, no, no se trata de emborracharse. Se trata de que me cuentes por qué es pop espiritual. Pero ya regresaremos eso más adelante. Es que no me acuerdo. Creo que fue a Lifebox. Ah, no, porque Lifebox decía que yo hacía folk. Y yo, ah, bueno, cuando por fin me respondió el de Lifebox. Porque mi amigo Santiago de Little Jesus que conocí en la universidad. El Santi, qué chido. Sí, él era roomie de este Power Couple mío. Entonces, éramos amiguísimos. Yo me acuerdo de Santiago sin camisa y como un loco practicando. Es más, yo le digo a Santiago Little Jesus porque él andaba con un collar, una LJ y él se llamaba Little Jesus. Como que él soñaba con hacer una banda que se llamaba Little Jesus. Desde hace muchísimo tiempo. Qué chido. Sí, y a Santiago lo quiero muchísimo. Sí. Saludos, Santi. Y, ¿y entonces en qué iba? ¿Y qué? Es que ya no sé. Es difícil como mantener la línea contigo. Siempre. Todavía no nos vamos al pop espiritual. Nos vamos a San Francisco. Ah, bueno, entonces él le consiguió el de Lifebox. Y entonces Lifebox sacó un artículo que decía, ¿conoce el folk? No sé qué. Y yo jamás soy folk. ¿Pero eso fue cuando ya vives en San Francisco? No, en Boston. Y yo en algún momento dije, no es folk, es pop espiritual. Y ya, esa es la historia. Molestando. Ok. Esa es la historia. Hasta ahí llegó el pop espiritual. Bien, pero bueno, entonces regresa este Power Copo a San Francisco. Sacan el disco Rey. Sí. De Erse del Mar. Rentamos una bodega en una zona, no es San Francisco, San Francisco, sino cruzando el Bay Bridge, el puente. Hay un lugar donde queda Pixar, como a tres cuadras de Pixar, unas bodegas donde antes trabajaba el que modelaba todos los dibujos para Pixar. O sea, en Pixar al parecer hacen como antes de hacer, como hacen esculturas antes de hacer los personajes. Y entonces todo el piso era lleno de pintura y todo, porque vivía un viejito loco que hacía esas esculturas. Y ahí hicimos el estudio casa. Entre las esculturas. Sí. Qué interesante. Sí. ¿Ya hicieron este disco de cuántas canciones fueron? No me acuerdo. ¿13? 13. Eso es un chorro. ¿Lo sacaron al mundo otra vez? ¿Lo regalaron? No. Entonces ahí ya había venido a México por primera vez. Me vine así a un hostal asqueroso a dormir así en esos camas como con mil personas. ¿Era la primera vez que viniste a México? Sí, 2014. Pero nada más viniste de visita, sigues viviendo en San Francisco. Sí. Me iba a mudar en ese instante de Boston a San Francisco y antes vine a México, porque Santiago me dijo, tienes que venir a México. Solo a conocer. Ahí aquí es donde tu música se iba a gustarle a la gente. ¿Cómo crees? Y entonces yo... El Santi fue gran causa. Sí, yo a Santiago le debo mucho en este país, mucho. Y ya, y entonces me dijo, y entonces me vine como loca en las vacaciones y supuestamente alguien nos consiguió una gira. ¿En esa pequeña vacación que tuviste? Ajá. Que terminó siendo un fiasco, entonces ahí nos tienes. ¿Por qué? Porque decía, no, tienen 10 fechas y en verdad era como, tocas en esta esquina. Entonces, como que, y no hay nada para conectarse y nada, ya sabes. Improvisar. Sí. Y ahí conocí este país y ahí improvisando y ahí miada y ahí así. ¿Miada? Miada es como, ya sabes, como una virgen miada. Como, como, como meada, como que te cae agua ahí tú. Ah, no, acá meado es otra cosa muy diferente. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Grosero? Luego te cuento. Bueno. Ay, meada. Descubrí que yo me paraba... Que es súper normal. Sí, sí, sí. No, claro que lo es. Que yo me paraba y le gustaba a la gente y yo, México eres mi país. Y justo ahí yo, vieja loca, le había mandado email a Carla Morrison como loca. Mira mi música, mira mi música. Y la mujer leyó el email y tuiteó y puso en todas sus redes como, ¿qué pedo esto? Y ahí, pum, México fue como... ¿Y qué música era? No sé qué disco era, ¿era Rey? El EP. El EP, ok. ¿Todavía Rey no salía? No, lo estábamos empezando a grabar. No, lo estábamos empezando a grabar.